Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas, estoy en Manhattan, Nueva York, y esto es Highline, un parque construido sobre unas antiguas vías de tren. Les quiero mostrar, aquí están los durmientes, las vías originales, e inclusive en algunos lados se ve que se ha hecho un corte, porque estas vías estaban en desuso, se iba a demoler toda esta estructura elevada, y se decidió, por injerencia de los vecinos de la zona, hacer un parque, realmente fue un éxito, y el motivo de este video es mostrarles un excelente trabajo que se hizo con unas redes de cable de acero inoxidable, inoxidable, me gusta mucho el detalle aquí de la lazada, la unión acá también, toda estructura de acero inoxidable, claro está acá en estos lugares públicos de Estados Unidos, se está usando muchísimo el acero inoxidable, por un tema de que hay algo de vandalismo, y entonces estos materiales son mucho más resistentes, pero para un lugar privado, este mismo trabajo se puede realizar con una red de nylon, o con una red de polietileno, como las que cuida caídas, instala en casas particulares, y espacios privados también. Para más información sobre protección de barandas, en escaleras, en balcones, y también redes en ventanas, y balcones que se pueden cubrir completamente, no solo a la baranda, sino hasta el techo, acceda a www.cuidacaídas.com.ar y me despido con una vista de Manhattan, desde la costa del río Hudson, que está ahí al fondo, a una cuadra de aquí está el Hudson Park, que es un corredor verde, que realmente está muy lindo, y complementa este parque, que como les decía, es High Line. Bueno, sin más, me despido desde Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias!